Tu nombre no es Oberon? Oberon se llama. Te parece a Mariano. Mira, ve. ¿Cuántos añitos tienes? Seis. ¡Oh! ¡Seis años! ¡Ah, su madre! ¡Ya está grande! Y Mariano necesita mañana. ¿Está grande? ¡Ey! ¿Y Juan Sebastián? ¿Cuántos años tienes? ¿Juan Sebastián? ¿Cuántos años tienes Juan Sebastián? Seis meses. Seis mesecitos tiene Juan Sebastián. ¡Uy! ¡Más grande! ¡Más grande! ¿Más grande? Un poquito gorda, pero no. ¿Un poquito gorda? Sí. ¡Ah! Mira, Juan Sebastián. Tiene seis meses nomás. Tiene. Míralo. Y hay que tomar agua también ya. ¿Tú estás yendo al colegio? Porque mi hermana come de todo. ¡Eso! Comía todo. ¿Todo come? ¡Ostras gordita! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú estás yendo al colegio ya? ¡Qué bonito tu rolo! ¡Qué bonito tu rolo de moreno! ¡Gracias! ¡Sebastián! Ahí está con su botella de agua ahí. ¡Ah, Coloco! ¡Ay, Coloco! ¡Ay, Coloco! ¡Ay, bien coqueto! ¡Bien coqueto es! ¡Bien coquetito! ¿Es igualito con mi hermana? ¿También tu hermana es coqueta? ¡Bien coquetito! ¿Y cómo se llama tu hermanita? ¡Safiro Jade! ¡Luanabones de perro! ¡Safiro Jade! O sea, tiene los nombres de las piedras preciosas. ¡Suma! ¡Que se debe ser preciosa, entonces! ¡No! ¿No? Si es su hermanita, ¿cómo no vas a decir que es bonita? ¿Tú tienes que decir que es bonita? ¡No, porque a veces se desusa con la galleta! ¡Come! ¡Ay, ay! ¿Cuántos minutos más? ¡Casi dos! ¡Ay, ay! ¡Ay, el hijo de chamación que se quiere comer esa botella! ¡Esa botella!